Y estoy a cargo acá de los testeos que le estamos haciendo a los transportistas de San Rafael. El procedimiento es muy sencillo, es un test rápido, que consta de un pequeño pinchazo en el dedo con una gotita de sangre y enseguida en 15-20 minutos tenemos el resultado y de esa manera le entregamos al transportista un certificado válido por 14-15 días que le permite circular. Cada 15 días lo tiene que venir a renovar. Esa es la metodología. Muy bien, el primer día muy bien. En la mañana hemos tenido más de 40 personas, así que muy bien.